Buenas a todos soy Zeus y como ya sabéis siempre que me entero pues de alguna cosa pues que se comenta por facebook o por grupo cosas de jugadores importantes cosas pues de gente que se conoce en la comunidad pues vengo a traerosla y a comentar la jugada o a comentar qué está pasando aquí para más que nada pues por muchos que no se han enterado o para explicar qué está pasando a ver se está hablando de arby arbyx que si alguno no lo conocéis el jugador o una ballena que tiene muchísimas cuentas muy fuertes que las tiene repartidas por reinos y que está jugando en 60 gt qué pasa que este jugador ha mandado un mensaje y está por los grupos y demás donde se ha hecho un poco viral y se ha hablado de él y que dice que va a dejar 60 gt o el 1960 y va a explicar por qué aquí y bueno ya vosotros podréis pues opinar o ver si os parece bien si os parece mal al final pues bueno es un movimiento de la persona no y al final pues hay que respetar lo que diga él o lo que piense él porque al final es eso no es su cuenta de su vida y cada uno pues toma las mejores decisiones que él crea oportuno que dice primero de todo quiero decir que esto no es acerca del 1960 o sea que no es culpa del 1960 que se vaya ahí lo está explicando vosotros habéis sido muy buenos para mí desde mis primeros días que he jugado he entrado al 1960 67 vosotros y el liderazgo me habéis tratado como un miembro y un amigo este día yo estaba preocupado de que me vieseis como una ballena arrogante no pues que se las pasa jugando con cuentas en reinos por ahí y teniendo por un poco de diversión pero vosotros habéis hecho que en este reino me sienta como en casa gracias por aceptarme y ser parte del 1960 o 60 gt dice nosotros hemos estado jugando por un tiempo muy largo este juego no hasta el punto de que no sabes si un día te levantarás y dirás pues dejo de jugar no para mí he encontrado pues menos tiempo para esto no día tras día y tener pues interacciones gratificantes con otro dice quiero pues pasar tiempo en temporadas haciendo cosas divertidas y locas con mis amigos reales reales no de la vida real en el juego espero que entendáis pues la razón pues de por qué hago esto no más o menos lo que dice a ver dice que tiene menos tiempo para jugar o que cada vez tiene menos tiempo y que él quiere irse a un reino a unas temporadas donde pueda divertirse y hacer locuras con sus amigos reales o de la vida real no es que esté a disgusto en 60 gt no es que lo hayan tratado mal no es que bueno esté incómodo pero él quiere hacer eso con sus amigos de la vida real entonces esa es la primera parte luego dice pues aquí la segunda parte no todo empezó por mi cabezonería no o cuando dejé que mi cabezonería me ganase hasta el punto de que quiero experimentar este juego lo máximo posible o aprovechar por la experiencia del juego lo máximo posible desde diferentes ángulos considero que esto podría hacer pues bueno que me meta más como en el juego no o algo así como que sale más ganas creo que se está refiriendo pero más importante es que veo las cuentas legendarias de dax y leopard y quiero que continúen sus historias y como que tampoco quiere pues quitarles protagonismo a ellos lo que entiendo aquí no que vea leopard a dax y no quiere quitarles protagonismo y él quiere pues hacer sus cosas de sus locuras y bueno es lo que ha explicado un poco en todo esto dice que ha aprendido de la organización del 1960 y que pues bueno es un legado histórico que el que han construido aquí para todos los jugadores o guerreros no a los que ha estado con él no codo con codo pues que les da las gracias y que espera que sus caminos se vuelvan a cruzar básicamente pues eso no él quiere irse a otro reino con sus amigos de la vida real quieren probar cosas quiere hacer locuras pues quiere pues supongo que quiere hacer cosas como donde es el más fuerte locuras de aguantar rally quizá aguanta banderas él solo o con los amigos quién sabe quiere hacer locuras y también supongo también que quiere pues que se hable un poco más de él a lo mejor o que no sé si lo que quiere sino a lo mejor sólo quiere experimentar esa experiencia aunque hablen de él o no y pues quiere hacerlo entonces es lo que entiendo aquí él quiere irse con sus amigos pasarla bien y quizá pues está en un sitio pues donde no sea tan tan como decirlo tan kvk pues rigurosos estrictos donde todos hacen o van a una y él puede hacer un poco más de locuras que muchos se divierten más así haciendo locuras yendo un poco más a su bola que yendo pues con el equipo y demás eso ya es cosa de cada uno y dependiendo de cómo quiera jugar cada persona tiene que irse a un reino a otro o tienen que adaptarse a cómo juegan o no entonces por esto se ha armado mucho revuelo muchos han dicho que arvis una gran ballena que va a dejar de jugar que lo que sea a ver él ha dicho que tiene menos tiempo de momento no ha dicho que vaya a dejar de jugar sólo que quiere probar cosas nuevas o quiere tomarse el juego de una manera diferente al final si habéis visto kvk de por ejemplo 67 93 los kvk son muy estrictos hay que seguir pues las normas a tablas hay que hacer x cosas y para algunos quizá sobre todo gente que tiene mucho dinero gente que se puede permitir cualquier cosa gente que puede hacer muchas cosas para algunos quizá no es tan divertido está haciendo todo el rato lo que te dicen y alguno pues quiere oye pues me puedo hacer tp random por ahí me puedo poner a atacar quien sea y quieren jugar un juego pues un poco a su manera que sea bueno que sea malo oye pues al final es cosa de cada uno no como se divierta uno más tiene que buscarse reinos acorde a su diversión al final tú no puedes ir a un reino y tratar de que ese reino se adapte a ti tú te tienes que adaptar donde va si él va a otro reino él y su grupo de amigos pues se hacen tp random pegan a quien sea se lo pasan bien haciendo esas cosas están un poco pues con menos seriedad en ese kvk o cualquier cosa y se lo pasan bien pues hay que respetarlo y oye ole por ello sin ese kvk o en ese reino mejor dicho se lo permiten pues hay que hacerlo si ya está te podrá gustar más menos pero al final hay que saber eso hay que saber irse donde uno va a estar más cómodo donde uno va a más a gusto y él no ha dicho que 1960 sea un mal reino sino que quiere probar cosas diferentes a vosotros que os parece toda esta explicación alguno lo habéis entendido bien otro pues piensa que no que él quiere más protagonismo que también he visto alguno que piensa que arvis se quiere ir porque quiere más protagonismo que claro en una alianza donde hay full ballena pues como que no tienen el protagonismo suficiente o el impacto suficiente cada uno porque porque si se va a otro reino y es pues el más fuerte del kvk se hablará más de él y pues si está en 67 será uno más diferentes opiniones pueden ser diferentes cosas al final tampoco uno sabe 100% porque una persona hace las cosas porque te lo puede explicar o no y ya tomas tus opiniones y tus decisiones y bueno como lo vea así que me podéis dar los comentarios que pensáis de esto no es el fin del mundo para 60 gt tiene grandes jugadores y seguirán unos vendrán otros como cualquier reino eso era todo espero que os haya gustado pues este salseo o este bueno salse entre comillas esta pues cosa que se está hablando los grupos de facebook y demás sobre uno de los jugadores más fuertes y más importantes no de reos kingdom que hay bastantes que son muy fuertes y muy importantes pero este es bastante conocido porque tiene un montón de cuentas y pues tiene bastante impacto en lo que sería la comunidad de rock déjame lo que sea en los comentarios un saludo y nos vemos agradeceros a todos el apoyo del canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal blitzcrank op felipe manuel duby sebastián fritz tobio galvin lucifer gato farmer the road ravenclaw alex cap aldini darío garcía éstor daniel kevin zabala over vulcan agente 69 huichotoño juan pierre king latin o latin king no sé cómo está bien la traducción calac alexander menjivar y diego y también agradecerle a aniosis caballero jesús rosquilla lqjd s david ángel romelo bando rx henry eros así teresa momo abran gómez martín tuya black terroir o aso fernando fs segua odiseo martín broli y camu